Música Los niños de diferentes instituciones educativas expusieron sus proyectos creativos en una jornada especial realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Los niños se tomaron la Escuela de Policía Simón Bolívar de una manera didáctica, creativa y educativa a través de proyectos que expusieron a la comunidad de la institución. Y hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto, se llama Equino Huerta Automatizada y somos del Colegio Campesio de San Juan de la Loma, grado sexto y séptimo. Bueno, nuestro proyecto nació a partir de una pregunta de investigación que es la siguiente. ¿Cómo influye la geometría y la tecnología en la optimización de los recursos naturales en la construcción de nuestra huerta escolar en el Colegio Campesio de San Juan de la Loma? Bueno, pues esta fue la pregunta de investigación en la cual nos basamos para crear nuestro proyecto. Así como ella, cada estudiante fue explicando paso a paso los puntos de su proyecto, en el mismo espacio donde se realiza la exposición de internacionalización de México, un contraste entre la cultura y la ciencia estudiantil. El día de hoy en la Escuela de Policía Simón Bolívar estamos recibiendo a nuestros niños de los colegios del centro del Valle con el fin de que presenten sus proyectos de investigación dentro del marco del programa Investigón y Preguntino. Esto es muy importante porque permite que nuestros niños resuelvan sus dudas y sigan preguntándose el por qué y el para qué de las cosas. Así, desde muy pequeños, logramos que ellos ingresen a los semillores de investigación y que tengan la posibilidad de formar conocimiento, que es lo que genera la investigación científica, que es lo que ellos están haciendo. Muy importante aporte de los colegios, muy importante aporte de la sede y la mesa al Centro Pacífico de Investigación y, por supuesto, de la Escuela Simón Bolívar, que quiere aportar a la investigación científica de calidad en todo el centro del Valle. De esta manera, la SEDBOL sigue abriendo espacios de educación, investigación y cultura para la ciudad.